Dice, España no tiene fondos para mantener las infraestructuras, pero sí tiene fondos, por ejemplo, para contratar el año pasado a 150.000 indocumentados de izquierdas y de los separatistas, que nos cuestan 6.000 millones de euros al año, 6.000 millones de euros al año, porque estos tíos, 150.000 mangantes que contaron, y mangantas, que contrataron el año pasado, tienen unos sueldos medios de 40.000 euros al año, señoras y señores. Pero mira, vamos a ver, se ve muy bien con meramente el índice, le llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como he dicho antes, tiene 228 páginas que manda al misterio y 120 páginas de anexos. ¿Cómo han conseguido tales páginas? Con un corta pega de todo lo que venían haciendo desde el mes de octubre. Lo que comentabas antes de que la fiscalidad, la fiscalidad conjunta o separada para los matrimonios, ese fue un corta pega que han puesto ahí y se pueden haber equivocado perfectamente. Bien, miren ustedes, les voy a decir, y se van a quedar asombrados, en qué van a gastar el dinero estos tíos, en qué dicen que van a gastar el dinero. Que por otro lado, señalo, con 23.000 millones de euros no hay ni para pipas, ni para pipas, porque ya se van, el agujero de déficit de este año va a superar los 100.000 millones. Pero bien, ¿en qué se lo van a gastar? Impulso de la transición verde. Bien, aquí habría que preguntar muchas cosas, pero una se me ocurre, van a dar subvenciones a los coches eléctricos. ¿Van a dar ustedes subvenciones a los Tesla, que se hacen en Shanghái y se hacen en Estados Unidos? ¿Van a dar subvenciones a los Mercedes y a los BMWs que se hacen en Alemania? Parece que sí. Bien, fíjense cómo ayuda eso al desarrollo. Venga, vayamos finalizando. Transición digital. Bueno, eso los que lo han escrito ni siquiera saben lo que es, así que no voy a entrar en ello. Y luego, fíjense ustedes, lo van a invertir en crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Hombre, el crecimiento no va a ser imbécil y no va a ser insostenible, y lo de inclusivo ya, de coña marinera. Bien, en esto lo van a gastar. ¿Eso qué significa? En chiringuitos de la izquierda, como siempre. Segundo, promoción de... Perdona, ya es la... Este es el cuarto. Promoción de la cohesión social y territorial. Miren ustedes, la cohesión social y territorial la ha destruido el Estado de las autonomías. Ha sido un asalto terrible a la cohesión social y territorial. Lo que tienen que hacer ustedes es acabar con el Estado de las autonomías. Bueno, y a saber a lo que se refieren en ese epígrafe. ¿En qué se querrá gastar el dinero? Resiliencia sanitaria, económica y social. Emplean esta palabra resiliencia, que es una palabra que la mayor parte de ustedes no sabrán qué significa, que viene de la psicología. Y que significa la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. En este caso parece que el COVID. Entonces, ni se sabe lo que pueden poner aquí en resiliencia sanitaria, económica y social. Pero nuestra resiliencia está alcanzando su límite, don Roberto. Perdón. O sea, que termine, por favor, porque... Sí, nada más una cosa me queda. Política para las próximas generaciones, la infancia y la juventud. Señores del Partido Socialista, con el endeudamiento al que han sometido a España el año pasado, el anterior y este que viene, han condenado a ustedes, a la juventud española, a la ruina total durante los próximos años.